Hola, soy Rosana Alonso y soy diputada de Unidos Podemos en el Congreso. ¿Cuántas familias han renunciado a que sus hijos o hijas vayan a la Escuela Infantil 03 por falta de recursos? Casos como estos se ven a diario en nuestro país y afectan a miles de familias agudizando la brecha salarial y la desigualdad. Y esto es muy grave porque la primera infancia resulta una etapa determinante para el desarrollo integral de los niños y niñas, ya que sienta las bases del aprendizaje que permiten desarrollar todas nuestras habilidades y potencialidades como personas adultas. Sin embargo, la principal dificultad para las familias es encontrar plazas públicas que aseguren la escolarización gratuita. El 47% de la red de escuelas infantiles son privadas y cuestan una media de 540 euros al mes. Además de ampliar la red pública, esta etapa 03 debe ser considerada como educativa y no meramente asistencial. En este sentido, es necesario reducir la ratio profesor-alumna y aumentar el número de profesionales para dar respuesta a las necesidades educativas de los niños y niñas de nuestro país. Por esta razón, además de incluir en nuestra alternativa presupuestaria las aulas gratuitas de Educación 03, hemos presentado en el Congreso una iniciativa que fue aprobada y que incluye medidas sencillas para llevar a cabo. Por un lado, reconocer la universalidad no obligatoria para ir avanzando hacia la gratuidad del primer ciclo de la educación infantil. Por otro, aprobar y desarrollar un Real Decreto que establezca un marco común para la educación 03 años, donde se determinan aspectos como contenidos educativos y requisitos de los centros. Esperemos que el Gobierno de M. Rajoy lleve a cabo estas medidas que hemos aprobado. Nosotros seguimos trabajando para alcanzar un país con igualdad de oportunidades para todas.